En un simposio del IPCBA, el médico veterinario Rodolfo Peralta se refirió al mejoramiento genético de rodeos de carne. Uno de los factores que más afecta el desarrollo de los sistemas productivos de carne es justamente el clima en su relación con los biotipos o con las razas que se utilizan, etc. El invierno en esta zona es francamente más corto que en otras zonas más frías del país, pero el verano es francamente más largo, se prolongan las altas temperaturas y sobre todo en una zona donde la humedad también es elevada. Entonces el índice este, ITH, el índice de temperatura o humedad, hay que cuidarse, mirarlo, ver dónde se está parado. No se puede hacer mucho más que seleccionar, que ahora voy a mencionarlo a eso, pero sí sirve como un indicador la temperatura diaria, el porcentaje de humedad, etc. Y en otros lugares de la Argentina también hace calor, en Salta también hace mucho calor, hace 15 días atrás, en Salta había en Las Lajitas, zona fuertemente productiva, 41 grados de temperatura, pero la humedad prácticamente, la humedad bajísima. Eso marca, si bien también, marca qué, marca al tipo de animal que tenemos que incorporar, con humedad también nos marca. Y eso es el porqué del énfasis en uno de los caracteres de selección de los reproductores, que es la adaptación. Necesitamos individuos y seleccionar por esa característica, entre otras, necesitamos individuos que se adapten al medio ambiente en el cual se tienen que desarrollar. Y por ahí a veces uno tiene las miradas de la gente y es como que pareciera que no es tan importante, yo creo que es definitivo. Ese es el principio y la fertilidad es el segundo paso, pero que está muy ligada a la adaptación. Y yo como productor, ¿cómo me hago dar cuenta cuando un animal se pueda adaptar? Observando, en el caso de las vacas, observándolas, en el caso de los toros lo mismo, y preguntando, deberían ser antecedentes que en muchos casos deberían estar a disposición en los catálogos, por ejemplo. Las vacas, yo me refiero a las vacas comerciales de cada productor, ¿no es cierto? Nadie mejor que el productor si las observa para saber qué es lo que tiene en el campo. Pelo corto, él va a saber cuáles son las que tienen pelo corto, las que pelechan temprano, las que están peludas, que son las que no deberían estar en esas condiciones. Aquí hay mucho de observación. En el caso de los toros, sí, preguntar. En general un toro cuando llega a un remate está muy bien comido, entonces en algunos casos está pelado, inclusive ahí es más difícil de hacerlo. Suele ser de utilidad conocer el rodeo de origen de los toros, si es un cabañero próximo a donde uno tiene el establecimiento mejor, porque por lo menos estás hablando de reproductores que están hechos, nacidos y criados en la zona, eso es muy recomendable. Pero también se venden toros a distancia que pueden cumplir bien con su función. Preguntar, preguntar y acostumbrarse a mirar a ver si el animal tiene indicadores de que es pelo corto o de que no, o que va a crecer el pelo. Eso, digamos, es uno de los caracteres, ¿no es cierto? Pero siempre hay que ir en búsqueda y sobre todo en rodeos con estas características, en búsqueda de eso, del pelo corto y del peleche temprano. Es decir, asoma la primavera y el animal, como se dice en el campo, empieza a voltear el pelo. Es un animal que enseguida se le ve en la parte de la cabeza, el cogote y demás, el pelo corto. Ahora, es importante la raza y sobre todo el biotipo dentro de las razas. Razas y biotipo. Razas ya sabemos lo que son. Brangus, Bráfor. Brangus, Bráfor, claro. Braman. ¿Por qué? Porque estamos incorporando el componente CEU, que realmente es la parte del Bráfor y del Brangus que hace el aporte de la adaptación. La otra parte, la calidad de la carne, la fertilidad, la facilidad de parto, etcétera, la hace el Angus o el Hereford, según de quién hablemos. Y eso se denomina complementariedad racial. Quiere decir, cada raza aporta lo mejor de sí. Juntas hacen Bráfor, de la excelente que tenemos en Argentina, y Brangus, ni hablar, excelente también y reconocido hoy mundialmente. Entonces, esas son las estrategias que hay que seguir, consultar. En fin, que no es tan difícil tampoco, pero siempre con este cuidado, a la hora de incorporar reproductores, tratar de conocer algo en cuanto a antecedentes de esos reproductores de la cabaña, de dónde vienen, evaluar si están sobrealimentados o no sobrealimentados, y lo que ya hablamos de la adaptación. Esto es básico. Y por supuesto, un buen par de testículos y un buen par de patas y de manos. El toro, primera condición, macho, masculinidad visible y un buen par de testículos. Y patas bien correctas que le permitan desplazarse, cumplir con su función de toro, esa es la función realmente, la de preñar la mayor cantidad de vacas en el menor tiempo posible. Esto es hablando de servicio natural. En el caso de la inseminación artificial, en los centros hay información disponible. Que es esa, la IATF hoy en la inseminación a tiempo fijo, es una excelente herramienta para preñar con toros reconocidos, reconocidos por las buenas características, y mucha preñez cabeza, es decir, tratar de lograr la mayor cantidad de vacas preñadas en la primera mitad del periodo de servicio o en los primeros 50 días. A más edad del ternero, a una fecha fija de destete, son más kilos al momento del destete.